¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no soy malo, soy bueno Hablando en el terreno Evito problemas, también me vale ver Dicen que lo que pasé, varios vatos no han pasado Me miran diferente, pero las cartas cambiaron Unos crecieron con los lujos en sus manos Lo critico, pero a diferencia yo salí a buscarlos Viví en Estados Unidos, me acuerdo a los diecinueve El compa Gabriel me ayudó, estoy pendiente Bañé esas hañas cuando anduve en malos pasos Aquella lacra se salvaron de milagro Aquí en Califán me la paso, no hay pierde Cosechando pura hierbita verde Menciono mis tierras pa' que las voy a quemar A mi familia no la tocan porque las voy a quemar Una veladora, pa' que me proteja Porque hay mucha envidia Que no vale verga Dice una veladora Pa' que me proteja Porque hay mucha envidia Que no vale verga Tengo un dolor inmenso Mi hermano se me fue pa'l cielo Todavía lo recuerdo Lo traigo en mis pensamientos Muchos quisieran mi camiseta Pido a mis anjudas que donde quiera me protejan A mi jefita yo le mando un fuerte abrazo Aquí ando a pilas El güerito, el guayaba, albergazo Son los apodos que me cataloga el barrio Manuel, mi canal, MTK del aljale Sabe que pedo que aquí estoy para apoyarle Yo no soy lucido, mucho menos presumido Me doy a respetar como dice aquel corrido De abajo va pa' arriba Se repite bien la historia Que ando en California porque Y ando haciendo feria Tomé las cosas feria Ya no soy lucido, mucho menos presumido